Ya me canso de llorar si no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Y aunque te amo con locura ya no vuelva Paloma negra eres la reja de un penal Quiero ser libre vivir mi vida con quien me quiera Dios dame fuerzas que estoy muriendo por irlo a buscar ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!